Quiero platicarles esta gran historia que nació en el metro Conocí a este morro que quiere ser ídolo de la música sierreña Y me uní a él para ayudarlo a cumplir sus sueños Voy a llevar güey con un pinche productor, el productor más verga güey Es mi compadre El pedo es que no habían citas Pero es el mejor Camarada tu mamá es hombre Soy el rey grupero Ya llegué Pues la neta no tenemos cita güey Pero yo creo que si nos recibe güey Acabamos de llegar a Snack Music ¿Están nervioso güey? Chingue su madre sin cita Vengo a ver Steve Ya llegué Es que te tengo un talento ahorita güey Y que nos pasamos de huevos a la oficina ¿Qué pedo tú? No, es que pedo Andaba bien ocupado con unos tiktokers Dame cinco minutitos no por favor ¿Cinco minutitos? Sí No güey porque luego no me tienes güey Le falta una pinche rola güey Dame cinco minutos o güey te afecta No güey no hay pedo Teníamos solo un minuto para demostrar que Irving es un talento Yo conozco a Steve y sé que le estaba gustando la música Está buenísimo cabrón no lo puedes dejar ir güey Lo más difícil es que Steve agarre un grupero sabiendo que él es súper reggaetonero Y carnalito güey me lo topé Me encanta su música güey Y dije güey te voy a llevar con el mejor productor No pero tú sabes que yo no hago regional mexicano Yo no he hecho regional Pues a ver Date la oportunidad güey Date la oportunidad mi Steve Te está viendo un chingo de gente Es más banducho Y vamos a hacerla en corto güey ¿A cuántos likes nos vamos y qué? ¿A cuántos likes nos vamos? Y que el Steve lo firme ¿Sí o no? A huevo que sí El último paso es aplicar la presión mediática al Steve para que diga que sí ¿Cuántos likes? ¿Vámonos qué? Poquitos Unos 40 mil 40 mil likes y Steve lo firma Para la morda Steve mordió el anzuelo Ahora a juntar los likes Y le grabó un álbum Bah, ya estábamos mi Steve Todo salió increíble Solo falta una sorpresa Carnalí, carnalí Un saludito no güey Para mi prima Mela güey A huevo saludos para Güey, no mames, respeto aquí Ahora sí fue un día perfecto ¿No crees que era Koto? No olvides dejar tu like para que Irving cumpla su sueño ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!